Round 1. ¡Fight! Ah, verga. No mames, esto ya empieza de la chinga. No, amigo, es Super Joto. ¡Eso es verdad! Más Joto de lo que podríamos esperar. No, Bamba, ya valeo. Ya valeo madre. Ah, pero, pero, pero no le hice un poco de daño, ¿verdad? Ahorita Fiko estará haciendo unos asesos. ¡No mames! Vas a chingas a tu madre, Sebas Rex. Te viene la paja, chavales. No, aquí ya dije. Aquí ya dije. Ay, Mini Pro, te la va a romper, me la va a romper. No, amigo, me va a romper la torreta. No mames. Ah, no, me la rompió. Me la viene peleando ese Sebas. Entre dos. Entre dos. Entre dos. Ah, no, ya me la tiro. Olvídenlo. Olvídenlo. Se vio los videos del baby virus ese Sebas, eh. ¡Eso es verdad! Con esta, guau. Eh, guau. Pero igual. Tenemos la otra por retocar y por la de nosotros, ¿verdad? Ahora de ir con todo, chavos. Seis horas y media después. Vamos a poner esta. Y tenemos la otra también. Mmm. Pinche Sebas me la está metiendo. Y no necesariamente me la está gustando, eh. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Gracias! Vamos a ver claramente. Como el Sebas me la metió. Así. Sí, la acepto al Minimaster. La segunda partida. Sí que sí, banda. Sí que sí. Vamos a ver la otra contra el Sebas. Si me la mete, GG. ¡Uy! La acepto. La acaba de aceptar, banda. Va a apagar su directo. No mames, ya empezamos con el Sebas. No, el P.E.K.K.A. Esto es pecado. Jaja. Vistes del Clash Royale. Con el Minimaster. ¡Claro que sí! ¡Chingada madre con la Torre Tesla! ¡Cómo me ca-! No, amigo. ¡Uh! Todavía había un cuento eso. Todavía había un cuento eso. Eso está bien. Eso está bien. Vamos a guardar esta. Ya sabía que me dio la... Tiro. ¡Chingada madre, Sebas! Se está burlando de mí, amigos. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. La que le gusta al Sebas, al... La... El tronco. El junco. Jaja. He... Jaja. ¡Hingasta tu madre, Sebas! Ritz. Bien jugado, obvio que sí. Yo siempre juego bien a esta madre. ¡Oh! Bien jugado, eh. ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! A ver, tengo una estrategia que va a funcionar muy perro, ponemos esto acá. Vamos a atacar con todo, ya chinga su madre el Seba Rex. No, amigo, me la están metiendo y no necesariamente me está gustando. ¡Uh, buen project! ¡Seba Rex, chingas a tu perra, madre Sebas! ¡Buen project! ¡Buen project, papá! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buen jugando! ¡Buen partida! ¡Loco! ¡No! Ay, es que yo que quería lanzar, quería lanzar otra cosa para lanzar a las cosas de esas. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Le ganamos! ¡Aquí está el vídeo! ¡Le ganamos dos veces! ¡Al mejor jugador del Clash Royale! ¡No, mano! ¡Yo no quiero que estaré diciendo mi stream! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!